Y muy buenas a todos jugadores y bienvenidos a otro capítulo del canal Bueno vamos a continuar por aquí, ya sabéis, servidor Eredur Vamos a probar cosillas, vale Bueno, lo primero de todo, llevo unos días sin jugar, vale, ya sabéis, mis tiempos y mis estados Pero luego después no solamente es eso, sino que la verdad que estaba bastante cabreado Porque, bueno, como sabéis han retrasado varias veces el evento Y bueno, pues vengo bastante tarde, creo que, bueno, quedan todavía 9 días Pero vengo bastante tarde en el sentido de que el evento este creo que tenía que durar 13 días Pero mira, lo han retrasado tanto que la verdad que le pillaba un poco de asco directamente, sin empezar con él, eh Dice, ha vuelto una agonía hace tiempo olvidada Ayuda a Zahir a devolverle la paz a su tierra natal, el gran desierto Ve a ver a Zahir en Kingshill para hablar del mal que amenaza su tierra natal Reúne monedas de hueso en el gran desierto y cámbialas por bienes diversos Domina el arte del comercio tocando monedas de hueso por otras distintas para comprar objetos valiosos Vale Estos son los collares, estos son los adornos Están bien Pero ya veis que el objeto que llevo yo me mejora más Aunque luego después como tiene daño más 29, daño más de este objeto aumentados en un 47% Habrá que verlo Cómo afecta en conjunto total todo esto al... Cómo afecta en conjunto total al personaje Estaba mirando porque es que, claro, como sabéis, yo tengo el set del mecánico, ¿vale? Entonces, el set del mecánico lo... Lo bueno que tiene es que tengo tres piezas, ¿vale? Y justo son las tres piezas que me intercambiaría O sea que si yo tuviera estas tres piezas, en principio, me debería ir bastante bien Bastante, bastante bien Vamos a verlo Y luego después puedes conseguir una alfombra voladora roja Y el torbellino de arena como efecto decorativo Bueno, vale Mi idea No quiero que nadie ni nada me explique cómo funciona el evento ¿Vale? O sea, quiero intentar ver cómo está el nivel de usabilidad del propio juego O sea, cómo el juego explica el evento De momento me han dicho que tengo que ir a ver a Zahid ¿Vale? Vamos bien, empezamos bien Vamos a verlo Por cierto, he estado jugando con el tema de la resolución Y yo ahora mismo veo el juego un poco regulero, ¿vale? Pero creo que la salida final del vídeo os va a molar Y os va a molar, cacho Así que espero que sea así Esto no es Zahid, coño Zahid es en la siguiente Vamos a verlo Señor Zahid Aquí está Con su alfombra voladora Manto de poder No, esto es la otra La llamada del hogar Hola, amigo mío Sé que apenas nos conocemos Nada, apenas nada Solamente te he comprado tres mantas Que me ha costado la puta vida conseguirlos Pero no te conozco Pero me da que puedo confiar en vos Algo va mal en mi ciudad natal Y quiero comprobarlo Pero necesitaría que me acompañara un héroe ¿Ayudaréis al pobre Zahid A alguien en quien se puede confiar? Sí No sé Han intentado imitar un poquito La forma de hablar De... Del personaje este de Juego de Tronos El de... Ah El del dios de la muerte No me acuerdo al mismo el nombre Vale Tenemos doloroso Tenemos modo normal Recompensas posibles Monedas de hueso Y piedra de cuarzo pequeña Vale Me imagino que con esto Lo que haremos será comprar objetos Para este hombre ¿No? A ver Intercambia cosas aquí O será adentro Me imagino que será adentro Bueno En modo doloroso The same Pero me imagino que más ¿No? Daño a otros monstruos 200% Aumenta la probabilidad De conseguir hechizos sobre objetos Especialmente poco comunes Aumenta el efecto mínimo De los hechizos sobre objetos Vale Bueno Vamos a entrar en modo normal Y vamos a ver que nos encontramos ¿Vale? Tampoco quiero apretármelo Primero de todo Si luego necesito entrar en doloroso Entramos en doloroso El objetivo del navegador misión Está en la cuna de Fjallnir Claro Porque nos sigue la cuna de Fjallnir Bueno Vamos a ver que tal el mapa este Vale Ya sabéis que me Me gusta comprar un poquito Esto No sé por qué está aquí No A ver Vamos a ver si vemos el mapa en grande Hiraya Vale Me imagino que será el nombre del pueblo ¿No? El pueblo de este hombre Aquí está Mercader de monedas de hueso Ah Aquí dentro sí podemos comprarle Os doy la bienvenida a mi hermosa ciudad Esperad ¿Dónde está la gente? Que vacía está Ni siquiera hay agua De repente me da muy mala espina Vale Vale Daiminium Quería preguntarle a nuestro Saik Si sabe dónde están mis amigos Pero él también ha desaparecido Oh Mi mal presentimiento se está haciendo tan fuerte Que me están saliendo sarpullidos Es una señal muy clara De que ha ocurrido algo muy malo Bueno Puede ser de eso O que te has frotado demasiado Por favor tenéis que encontrarlo Vale Pues tenemos que encontrar a ese hombre Entonces Esto era un oasis Aquí tenía que haber agua Aquí tenía que haber agua Pero si hay palmeritas alrededor y tal Guay It's good Vale Pues Vamos a ver que nos encontramos Parece un mapa pequeño O sea Esto Yo creo que se podrá hacer Bastante Scorpidos Si todo va como debería ir Los escorpiones estos Deberían lanzar ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Cómo qué? No No sabría decir exactamente qué es Scorpión pinzado A ver si me fijo ahora en el nombre del otro Vale Lo bueno que tiene es que creo que son todos Estos escorpiones no tienen el ataque fuerte Que tienen los escorpiones Ese que te paraliza O al menos eso creo ¿Qué es esto? Arenisco O sea ¿Es un trozo de arena? ¿No? ¿Arena con patas? Really niga Ah vale Que se pasa por el fondo de los cojones A mi campeón ¿No? Gracias Maravilloso O sea Se pasa Al campeón Por el Por el O sea Al guardián Le ha dado exactamente igual Maravilloso A ver ¿Qué es lo que pone? Joder Me da mucha rabia eso tío Porque ahí vienen iconos Pero nunca llegamos a saber Ese icono exactamente Qué es lo que Qué es lo que dice De una pequeña Haz clic Vale Se necesita pala Ya estamos con el tema De las leñas Y las piedras O sea que Vamos a tener que conseguir pala Me imagino De los propios enemigos Así que esto será Entrar una y mil veces Vale Wow Que de cosas Ya podemos volver Ay No entiendo que sea necesario Una pala para eso Por cierto O sea Han cogido A los A los guardianes De De ¿Qué es esto? Ah No ya te gusta Han cogido A los campeones O sea A los campeones Perdón A los guerreros De De Atlantis Sobre las aguas Y bajo las aguas Porque estaban En los dos sitios Ya sabéis Y han hecho Esto Guay Tío ¿Por qué me ignora? ¿Por qué? 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 O sea ¿Veis que ignora al Ah Qué rabia tío Ignora sistemáticamente Al Al guardián Moren todas Madre mía Es que me dejan tío Y es como una mezcla Lanzan El tema de lo de las gorgonas O sea Lanzan La poti esa Pero Pero luego después Tienen ataque cuerpo a cuerpo O sea Han creado El El mob Más asqueroso Yo creo Ávido y por a vez Porque ignora Al guardián Para empezar O sea Eso de regalo Y luego después Oh tío Pero qué pasa Se ha reiniciado Sí se ha reiniciado Verdad Tú también lo has notado Dios que de una hostia Me tupe Y encima todo petrifica También ¿No? O sea De buen rollo Es maravilloso el mob este O sea Pasa como de comer mierda Al guardián Es fuerte como su puta madre Y petrifica Genial O sea Podríais haberle puesto Que cagara cosita ¿Sabes? O sea Ya de paso Que lance áreas en el suelo Y te joda la existencia Macho Vale Pensemos Es que No puedo saltar El guardián ¿Veis? El guardián A este sí Al luchador ese sí Pero es que el otro me persigue Vamos a meterle Ese empieza esto En plan Tot ocho Porque si no No hay forma Debería curarme ¿Verdad que sí? De la primera me puedo ir De la segunda no Dios Y es también inmune A lo del tema de congelar ¿Qué pasa? O sea Es el puto amo Es dios O sea ¿Qué pasa? Se ha entorrado tío O sea Faltaba ya que tuviera Un insta kill Que prácticamente lo tiene O sea No Tampoco vamos a decir Que no tiene insta kill Porque Hombre Si le has hecho caso Quería que le cayera encima ¿Cuánto tiempo hay que tirarse Para matar al guarro este? Dios Ya ves O sea Es que te convierte en piedra Y todo Es tochísimo El colega este Luego después llegará seguro El típico guerrero Que dirá No, eso no maten nada Pues sí Seguro Y un cazador Y un enano Pero joder A mí me cuesta un huevo Ay Pues mira Si cada vez que entres al mapa Y lo quieres hacer rápido Te tienes que enfrentar A un tío de esos Vale De hecho Le han puesto hasta incluso Es que estaba escuchando Le han puesto hasta el mismo sonido Cuando desaparecen Sabéis que las gorgonas También tenían como Como esa especie de silbidito Que hacía Bueno No silbido O sea Un Eh Aire O sea Se oía como viento Pues está exactamente igual Bueno Este es el El segundo Vídeo Que hago Por ahí me imagino Que podremos pasar a la larga Tendremos que hacer como una primera parte Por aquí Y seguro que luego después Esto amplía un segundo mapa No he mirado ni como va el evento Ni nada Porque es que no quiero No quiero Quiero que me lo explique el juego Hala Toma Hala Venga Que me estás container Que me estás container Venga a ver Vamos a meter por aquí Vamos a meter un rayo A donde no haya nadie Por favor Gracias Vale Tú, tú, tú Que siguen saliendo Pero que pasa Que pasa Que mierda Os han dado Vamos a meter un rayo Vamos a meter un rayo Vamos a meter un rayo Venga Y otro Y otro de estos Superhumanos ¿No? Bueno, superhumanos Superferpientes Y este tiene teleport Genial Maravilloso Vale Vale, entiendo Ah Apunta bien Por favor Vale Vamos a ver aquí Ya está O sea, envenena También Lo que te tiran Tío, o sea Es que Que mente depravada Ha pensado Estos Vale Este cae rápido Este cae rápido Este no es como el otro El otro era como Como papá oso Este era más facilito Quiero una pala O sea March ¿Cómo se llama eso De taca, taca Y a comer? Puta escena Ay Bueno, pues la verdad Que me lo tomé Bastante a mal Es de reconocerlo O sea, no debería Porque realmente No debería Las empresas Llevan sus tiempos De desarrollo Pero es que yo creo Que para anunciar algo Primero tienes que tenerlo hecho O sea Es lo que realmente A mí me ha molestado O sea Me parece Poco Pero poco profesional El tema de anunciar una cosa Porque yo esperaba Dije Bueno Es posible Cabe la posibilidad De alguna manera Que resulte Que lo que han hecho Ha sido Esperar a tener Solucionado el tema Del bug Y se les haya complicado ¿Vale? Podía entenderlo En ese sentido Y digan Bueno, pues no vamos A sacar el No vamos a sacar El juego O sea El juego La expansión Digamos Con Este nuevo evento Hasta que no tengamos Solucionado lo del bug Lo podía entender En ese sentido Pero es que resulta Que publicaron La actualización En la que se eliminaba El bug Creo que era la 173 Si mal no recuerdo O algo así Y acto seguido Te cancelan el evento Y te lo posponen Y dicen Bueno, pero Entonces ¿Cuál es el sentido? O sea ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? O sea ¿Por qué? ¿Por qué? O sea Realmente ¿Por qué? No lo entiendo Y me sentó bastante mal Porque podía entender El retraso Ya te digo Porque hay un bug ¿Vale? Bueno No sabemos Por qué ha sido Ahora El tema de ser el bug No tiene mucho sentido O sea Si tú no tocas nada No debe de pasarte nada O sea que Eso también te da La sensación De que Mientras que nosotros Estamos jugando Ellos están toqueteando ¿No? O sea Puede que Sin necesidad De una actualización Metan cosas nuevas En los juegos Que no dependan Del cliente ¿Sabéis lo que quiero decir? ¿No? O sea ¿Sabéis que Este tipo de Madre mía Todo lo que viene por aquí Bueno Este tipo de De juegos Digamos que Tiene una parte de cliente Y una parte de servidor ¿Vale? Hay muchas cosas Que se pueden tocar Desde servidor Y cosas que se tienen Que tocar desde cliente Por norma general Todo lo que está relacionado Con los sprites Con el tema de O sea Lo que es la La visualización Digamos ¿No? El tema de animaciones Etcétera Etcétera Está aquí La virgen Estaba esperando Que saliera el Pero que me Estaba esperando Que cayera Porque como he visto Que no es un escarabajo Pero le han cambiado El modo ataque Ataca como los sorbacs Lanza la misma pota Dios Es que no han metido Nada nuevo La verdad Bueno Ataca como los sorbacs Pero Pero tiene la La apariencia De un escarabajo ¿Vale? Ay Bueno Por lo que os decía Todo lo que tiene que ver Con Digamos La apariencia Del juego Animaciones Etcétera Etcétera Quítate Vale Sale como Como una cosita roja Debajo de mi Y eso es indicativo De que está a punto De caerme una pota encima ¿Vale? Hay que tener cuidado Con eso No sé si me Voy a necesitar Por alguna extraña razón Al guardián Claro El escarabajo No hace ni puto Que es al guardián ¿Por qué? Porque es Dios Y ya está No lo entiendo tío O sea Esto de que de pronto Los mobs Pasan como de comer mierda Al guardián Cuando resulta que es uno De los pocos sistemas De defensa Que tiene el mago Ah Vale Vale Acabo de llegar A una pequeña conclusión Ahora sí Es necesario El control mental Ahora sí O no A ver El control mental Tiene agro Pero lo que yo no sé Si se lo va a pasar También por el Forro de las pelotas Como está haciendo Con todo lo otro No lo sé Vamos a soltar ahí A ese amigo Vale Y ahora que estáis Todos reuniditos En amor y compañía A tomar por culo Venga Nada Estos son sencillos Estos son sencillos Son simplemente Que tienen un poquito Más de daño Que el resto Pero se pueden matar fácil Vale Disfraz de draconicidad Oh Que novedad ¿Cuántos me habrán caído? Vale Tema de evento Me gusta el tema De que se recoja Automáticamente Los objetos de evento Bueno Entonces Vuelvo Hago recapitulación Que aunque hablo De muchas cosas Al mismo tiempo No me pierdo En la conversación Digamos que lo que es El tema del juego Siempre se compone De parte de cliente Y parte de Y parte del A ver Parte de cliente Y parte de servidor Entonces en la parte de servidor Normalmente se suelen tocar Lo que son Temas de base A todos En plan Por ejemplo Cambios de De stats Etcétera Etcétera Algunos de los Dropeos Etcétera Porque todo eso Se rescata Directamente Desde el servidor Y a nivel de cliente Tenemos todo lo que es El mapa Etcétera Etcétera ¿Vale? Por eso Nos hace una descarga Siempre que Que hay una actualización Entonces Lo del tema Lo del planking Yo no sé De dónde habrá salido Porque no he notado O sea No noté en ese lapso De tiempo Entre que funcionaba bien Y funcionaba mal Ninguna actualización Lo único que se me ocurre Es que ese fallo Entrara con Con el evento De la luna ¿Vale? Cuando estuvo El evento de la luna Es posible que ahí Si que se hiciera Alguna actualización Porque yo no me llegué A meter Entonces Es posible que el fenómeno Del planking Entrara justo ahí Y fuera un fallo Y no lo han corregido Hasta ahora Que el saiki Está muerto Seguro O su anillo Así que es verdad Es un día muy triste Para la gente De ir a allá Mis amigos Han corrido A la misma suerte Solo de pensarlo Se me encoge el corazón Os atacaron los Adai Khan Se asentaron en este desierto Hace unos siglos Siempre ha habido rivalidad Entre nosotros Pero nunca habían llegado Tan lejos Con sus ataques Eso es del todo Imperdonable Los ruegos son sacables Esa información Encuentra el campamento Vale Vale Y me han dado 50 monedas De hueso Voy a probar Una cosilla Porque no sé si las palas Me las dan O se las tengo que comprar A este hombre Se las tengo que comprar A este hombre O a lo mejor Me caen también Vale Una pala por 200 Tengo 118 Bueno Not bad O sea Se puede hacer Se puede hacer No es Por cierto Voy a abrir todo esto Así por tener un poco De mierda en el inventario Y tal Eh Vamos a buscar El campamento ese El campamento debería estar Por el centro ¿No? Me imagino Entonces Lo que no entiendo Lo que no entiendo O lo que No comparto Ni por arriba Ni por abajo Otro trabajo Otro puto Insta-killer De estos Realmente Si hace insta-kill Ya te da un poco Igual Meterte en modo doloroso Total Y vas a morir Igualmente En cuanto te toque Vale Se me van a juntar Dos Maravilloso Me encanta Cuando se reúne La familia A tomar por saco Dios ¿Por qué me hace El teleport Ahí Jodidamente Al lado? Ah Ah Mórete Vale Con las esencias Pérdidas Eso sí Me tiro bastante A rato Hasta que los mato Tienen Tienen bien de vida Los pichos A pastar Entonces Mi cabreo Viene por el hecho De encontrarte Con que Realmente lo que han hecho Ha sido De alguna manera Jugar con nosotros Porque han retrasado Un evento Y retrasar ese evento No es por el hecho De jugar el evento A mí jugar el evento Ya sabéis Que me da exactamente igual Si me hubieran dicho Que empezaba el día 15 Empezaba el día 15 Si me dicen que empieza El día 2 Empieza el día 2 Y llega a empezar en octubre Es que me da igual O sea No es una cosa Que yo lo esté esperando Es una cosa Que ellos están anunciando Entonces Lo que sí que me jode Es cuando me dicen Que algo va a pasar Que luego después no pase Eso sí me sienta mal O sea Yo por ejemplo Es una tontería ¿Vale? El otro día Lo comentaba con un amiguete Para poder ir al gimnasio Necesito Imperiosamente Quedar ¿Vale? O sea De una manera imperiosa Porque yo por mí mismo No voy Necesito Quedar con alguien Para ir O sea Porque No me gusta El gimnasio Entonces Me cuesta mucho Ir así Por libre Digamos Entonces ¿Qué es lo que hago? Quiero Bien ¿Qué es lo que ocurre Al quedar? Que yo Automáticamente Por el hecho De haber Digamos Quedado Con alguien En algo Me siento en la obligación De hacerlo Y parece ser Que ese sentido De la obligación Dios mío Esto Es que no es que sea fuerte Es que es el puto amo O sea Es el Saiyan De las serpientes ¿O qué? ¡Oh! Tío Se han torrado Con la vida Estos putos bichos O sea Que le he metido Una insta En la boca Y no le he quitado Ni un cuarto O sea Vale Vamos con esencia Más fuerte Madre mía Madre mía Venga Mata a esos Tira Tira Alguna bolita herida O algo Yo que sé Le ponen A este bicho Tío Para que sea más rápido Y ya flipo Es otra vez el mismo De antes Es Vas El fuerte El fuertecito Ay Te la comas Cabrón Es que no lo he quitado Todavía en un cuarto Es horroroso Y es que encima todo Pasa el guardián Pero bien ¿Sabes? Hombre Se ha entretenido con él Esto es lo que no entiendo Porque una vez sí Y otra vez no ¿Cuál es la lógica? O sea Va en función del agro Que yo genero Pero no debería de generar Siempre más agro El guardián Que yo Digo yo Vamos No sé No sé Ya está A tomar por culo Blas Se llama Bebas Pero yo lo llamo Blas Porque me cae más Vale Oh He liberado a un prisionero Que no sale de su jaula Gracias por la animación Por la vez Ha borrado Es más Es que Ah vale Vale Que llevan túnica Tío Tío Parece ahí Como un hombre de arena ¿No? Vale Es que lleva túnica Nada Ya que os he liberado No salgáis de vuestras jaulas No vaya a ser Vale Vamos a ver si por aquí Tenemos más Lo bueno que tienen esto Es que se regeneran Tío O sea Esto es una zona de farmeo De puta madre No sé si dan experiencia Que da uno de los pisos Por esto Me imagino que sí O deberían Vale Vamos a intentar Coger esa pelota de vida Porque estoy en la ruina Mientras que me mueva En círculos No hay problema Vale Va Ya está Perfecto Y recuperamos Entonces Realmente a mí Lo que me sienta mal De como lo han hecho Ha sido El rollo de que Te anuncian una cosa Y luego después No la cumplan Tío O sea Si no lo tienes hecho No lo anuncien No te pongas metas Que no vayas a poder cumplir O sea No sé Es como cuando yo digo Chicos Esta semana Complicado subir vídeos ¿Vale? O sea Porque no quiero que estéis Esperando con la boca abierta Y luego después De pronto me digáis Tío Es que dijiste Que ibas a subir un vídeo diario No No lo puedo decir O sea No puedo subir ahora mismo Un vídeo diario Porque no tengo tiempo Básicamente Zara Bael y Soraya han vuelto Mi corazón te asalto De alegría Lo agradezco muchísimo Amigo mío El bazar de Iraya Volverá a florecer Ahora que han regresado Sus mercaderes A ver A ver A ver Esto de que va a florecer De nuevo Hay un hombre viejo Zara Bael Que eran dos hombres Y Soraya Era otro hombre con barba Pero entiendo que por el nombre Debe ser una tía Si entre dos tíos y una tía Van a hacer que reflote Toda la población de este sitio Tenéis un problema serio De endogamia Que lo sepáis Estoy contentísimo De que hayan vuelto esos tres Pero sigue desaparecido Uno de mis amigos más queridos A Bas Tengo la esperanza De que él también esté vivo Y puede que los demás Hayan visto o huido Algo sobre él Preguntadles si saben algo Cualquier cosa podría servirnos Vale Vamos a preguntar Ah si era una tía Vale Es que he llevado la túnica Exactamente igual que el resto No tiene barba No No tiene barba Maravitupendo Pues que sepas Que te quieren Te quieren hacer repoblar Todo esto Ay esto Esto que es tío Esto es un tío Una tía Parecía que tenía perilla Y son los tatuajes O sea Hay dos tías y un tío Se va a inflar el colega Tiene un harén Ah mi héroe Gracias por salvarnos Que se Que si sea algo de a Bas Lo siento Pero no puedo ayudaros Iba todo el tiempo Con los ojos pentados Y tampoco vi nada útil Buena suerte buscando a Bas Pues nada Para estar A por otro Venga Tú eres El que vas a ser El nuevo puto amo De esta zona ¿No? Van a volver Estoy seguro Los aidakans Se llevarán a todos Mis seres queridos ¿Cómo voy a protegerlos? Necesito un plan Tengo que estar preparado Esto solo ha sido Comienzo ¿Qué puedo hacer? No voy a dejar que un extraño Como vos sin mis cuyas Los forasteros No son de fiar Tranqui tío Que no No vengo a quitarte El pan Vamos a ver Otro Otra tía Que maravilla Me alegro de volver a veros Mi salvador Que si vi algo Durante mi cautiverio Recuerdo que al principio Nos llevaran a todos los prisioneros Al oasis Al este Pero luego nos separaron Vale Pues habrá que ir al oasis Al este Así que al principio Estaban todos juntos Pero Bas No estaba con mis otros amigos Cuando lo encontrasteis Puede que encontréis algún rastro En el oasis Lo mataron allí Ahora que nuestro querido Saika ha fallecido Le tocaría a él Ser nuestro jefe Zair Te vas a quedar Como el jefe puto amo De la zona El oasis Es la mejor pizza Que tenemos de momento Lo encontraréis Al este del desierto Vale Vamos por ahí Ah mira Se ha abierto una nueva zona Maravitupendo Oye por cierto Me han dado Me han dado Para poder comprar palas No se si Voy a mirar cuanto llevo Realmente No debo llevar mucho Si si dan experiencia Los mobs eh Osea Es una zona de farmeo De puta madre Porque son justo de tu nivel Y excepto por el El puto amo ese De la serpiente Que no muere Ni pegándole de hostias Tengo 391 Podría comprar una pala Vamos a comprar una pala Simplemente por ver Que es lo que Que es lo que dan Vale Me interesa ver Que es lo que hay En esos montículos Que habrá mierda Por un tubo Osea pero Pero por un tubo A ver Creo que había una por aquí Ahí efectivamente Vamos a matar este Despiadado Dios que No les afecta nada Tío Osea Tengo tres putas magias Porque es que tengo Tres putas magias Que realmente son Son útiles Para este tipo de cosas Que es el tema de Joder Le he dado Sin creer Ah bueno Espérate Que se van a unir A la fiesta Claro que si Claro que si Hombre Faltaba más Venid y darme todos Al mismo tiempo Joder A pastar Ya esta Coño Ya esta Vale Que es lo que da esto Oh Da Draken Tío Pues esta de puta madre Si da Draken Esta de puta madre Osea Me ha dado un amuleto De mierda Pero me ha dado Tres Draken Buf Esto es una zona De farmeo En toda regla Esto es para tirarte Aquí horas No Uuuu Este es un pool Bonito Veréis Estos si hacen caso Al Al amigo Así que Fiesta La que te va a dar Esta Ah Toma la por sac Ya esta Maravilloso Ha sido Maravilloso Vale Con esto Conseguimos por aquí Unas cuantas más Eh Monedas de huesos De esas Que cada uno de estos Da más o menos Tres Osea Esta bien Esta bastante bien No No Uuuu Habéis visto que se me ha puesto algo Iluminándome Osea No se exactamente que es tío Pero la última vez que se me puso eso Me mataron De un puto golpe Así que no quiero volver a saber nada De este tipo de aura Vale Se ponen todos juntitos Ya Ah tengo Ya Ahora A limpiar Uff Arenisco No te vas a librar Por cierto Sabéis que la arenisca es una piedra Osea No una Es que no No es piedra Es un Es arena que se ha compactado Y es blanda de cojones La puedes partir así con la mano Realmente La parte de arenisca Pues Pues Estos bichos están hechos con la parte de arenisca endurecida Osea La que tenía hormigón A ver Aquí entramos a la siguiente zona Y me pueden dar Piedra Piedra de cuarzo mediana Requisitos La llave del oasis Sempibiride Vale Esto guay Porque me lo han dado Pero no se si me tendrán que Ir dando Laves ¿Me explico? Osea A lo mejor tengo que completar algo En la primera parte del mapa Cada vez que entro Espero que no Vale Porque si no Sería Espérate Ahora son esqueletos Estos son los guerreros caídos Los que había en En la tumba de De Eredis Y que los hemos visto luego después también En En las llanuras Y todo esto Esto es la siguiente zona Todo esto pertenece al A la primera parte del mapa Oh una invitación de un amiguito Framisa Bueno pues únete Level 40 Vas a sufrir tú No yo Tú sabrás A ver Donde Hi Ciao Espanolo Eh como era Mike Comprendo A Pew Italiano Vale Creo que era así Y si no Estará en su casa Reventándole el cerebro Mientras que está leyendo esa frase Está ahí así como Ah Que 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 quiere decir Se está intentando comunicar conmigo Lo de Ciao se utiliza para Ola y para Dios Eh No No Ah Que es esto tío Eso si es un mob nuevo Velociraptores No 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 Dios Vale Son muy rápidos Tío Son velociraptores Molan Molan Si señor Un mob nuevo Ves Eso si me ha molado Tío O sea Si os habéis tomado el tiempo Para crear eso Guay Pero no lo anunciáis Antes de tiempo Si es el único problema Que lo anunciáis Antes de tiempo Ahora son rápidos de cojones Tío Son muy Muy rápidos Vale Pero no hay nada Que un guardián no pueda salvar Ja Ya está Ya está Ya está Vamos a limpiar Vamos a limpiar Vamos a limpiar Ya está Por aquí he dado ¿Quedaba uno? No No queda nadie Maravitupendo tío Maravitupendo Son muy rápidos Tío Los velociraptores Que aparte que Hacen bastante dañete Porque antes Cuando me han dado Me han jodido bastante Los palos Para que no me vamos a engañar Y op Corre arenas Claro que sí Mira tío Tiene como Como garritas y tal ¿Veis? Tiene Como si fuera una Una mantis Tiene brazos de mantis Para abrazarte mejor Vale 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 Quieto Quieto Oh dios Que bien lo he hecho Justo por donde iban Espérate que viene ahora También un gigante No me fío de los gigantes Porque dependiendo Del nivel que tengan Estupen demasiado Vale Y viene por aquí Otro mob nuevo Vale Pero no pasa nada Aquí está Framisa Que va a venir a salvarnos Del culo Y ahora muere Nada más llega Hay que vigilar Hay que vigilar Atrás Guarden Rápido Dios 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 ¿Pero qué es esto? Es un puto campo de batalla No 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 Menos mal He salido a tiempo Cúrate 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 rápido Cúrate Ahora le está bajando Ahora le está bajando Dios Espérate que le está bajando Ya mucho Vale 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 Está tirando de potis Ahora invasores antiguos No vayáis para allá Hombre Vale Misma animación Joder Hasta el mismo sonido Hasta el mismo sonido Y todo Vale Os habéis currado Os habéis currado Una parte nueva Que es el tema De ponerle una máscara Pero es que son Los mismos Tío Dios Pero cuantos Ahí Otro por ahí Otro por aquí Deberíamos haber tirado Bueno Ya Es tarde para eso Es tarde para lamentarnos Vamos a coger bolas de vida Ya está Vale 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 Y Vale Ya está Perfecto Perfecto Bien 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 13 días Tío Este creo que va a ser un evento Pesado O sea Pesado Pesado De cojones En el sentido de que Tiene que ser muy lentito Conseguir las cosas Pero bueno Le daremos Fuerte y flojo ¿No? A ver Chico Date quitécito Y ojito Porque desfiando Con Con Las esencias Con las azules ¿Eh? De las azules Y atupen A ver Como Framisa Vale Yo creo que los cactus esos Habrá que recogerlos O algo Luego después Para rellenar A lo mejor El oasis O algunas estrellas Vale Y ahora tenemos Esqueletos Que lanzan bolas También ¿No? Madre de Anda muérete Me gustaría ver Qué equipamiento Lleva este hombre O esta mujer No lo sé De momento sé que se llama Framisa Ya está ¿Ves? Va recogiendo Yo creo que los cactus Hay que recogerlos Y esto de aquí También habrá que recogerlo A lo mejor Para reconstruir el pueblo O alguna mierda De esas Arquero elite Me vas a comer Todo el pedo Ya está Dios, Dios Ya ves tú Que así pegan Pegan bastante Tío Los velociraptores Como te Bueno Velociraptores Velocimantis Manticelo Mantiraptores Dios Vale A little bit complicated En esa zona Vamos por arriba Fine Lo veo ahora mismo todo achicado ¿Vale? O sea Como os he dicho al principio He tenido que cambiar la resolución de pantalla Y lo veo todo achicado Lo veo encogido Y es que Encima de todo Como soy imbécil Pues me pongo el primerito Para que me den golpe ¿Sabes? Claro que sí Dios Otro elite Venga Hasta luego Y por supuesto Por supuesto Viene a por mí Claro Y como corre más que yo Joder Dios Ay Segundo intento Vale Te quieres morir Hijo de perra Ya está Ahora A pastar Vamos a quitar Oh Uf Vale No 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 El puto área De los cojones Y no tenía teléfono Ah Bueno ya está Ay Tío es que no paran de salir Por todas partes A ver Vamos a por el ciclo El área El área El área El área El área Venga 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 Ya le estamos bajando un poquito La efectividad Venga Muérete Muérete Es que no se muere El puto guarro Este No 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 quiero saber nada De tu área Ya está Ya está Ya está Ya está Ya voy leando A ver Evidentemente Pego más que ella Pero Pero O ella O él O lo que sea Pero tío Es que Ves Ya lo tengo encima No Uff Uff Que cerquita No 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 Ya está Ya está Ya está Bola de vida Bola de vida Lo he reseteado ¿Verdad? Me cago en mi puta gracia Ah Lo he reseteado Como no me he fijado antes De donde ha salido Por que ha salido Desde un poquito más abajo Quítate Gira Ahí No No te lo lleves para allá No te lo lleves para allá Que es una resetea No te lo lleves para allá No 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 Hay que traerlo hacia este lado Como ahora me perseguirá Casi con toda seguridad Porque ya me está echando el ojo Ya veis Y hoy viene otro Bueno Al menos No es otro élite Vamos a traerlo hacia su zona Maravilloso Venga ahí Vale Me la comí No 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 Puto área De mierda No Joder Dios que corre mucho Me cago en la puta Ufff Me lo estoy intentando traer A su jodida área Pero Me pilla Me pilla toda la jodida Peces Coño de la madre A ver Por aquí había arqueros Pasamos de los arqueros Ven Vamos a iniciar la zona Ven 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 Muérete Ahora ya sé que tiene que caer Coño Muérete Cojones Vamos a quitarlo hasta el área Oh Que bien Una poción de maná Super útil Vale Arriba tenía más cosas para coger Para coger todo esto Que he muerto Cinco veces En este tramo Me cago en la puta Que inutilidad Luego después me estaréis diciendo Por ahí Tío es que era muy manco No Es que juego muy poco O sea debería jugar más Pero juego muy poco Porque de vez en cuando Se me quitan las putas ganas De jugar Y pasa lo que pasa A ver Que cojamos por aquí Vale Ha sido que no me he querido quitar Directamente Pensaba que lo mataba Antes de que llegara la bola Voy a coger la misión esta De paso Venga a ver ¿Quién sois? Os enviad a ir a buscarme Bendito sea Que alivio ¿Qué creéis? Que podréis con estos enemigos Nos atacan Vale Hay que defenderlo Ah Pues no No hay que defenderlo Ya está Lo contamos como defendido Bueno Limpiamos por aquí un poquito el mapa Y ya está Tampoco Me encantaría hacer esto con ayuda Lo gozaría mucho Mira Han añadido Por un casual Un efecto visual Por debajo de De las De las animaciones Pues estaba lo del rayo Que se veía por debajo El El reflejito Tío voy a quitarme Porque voy yo por delante Macho Y me estoy comiendo yo Todas las toñas Que también sé hacer yo eso Ahora Tira tú por delante Que vayan dando a ti Que te cojan a ti el lagro Ya está También sé yo ponerme detrás Me toca bebida Coño Ahora que tú Ve que no veas La colega esta ¿Eh? No sé si hay bebida de paz Porque vamos Se está enfrentando A tíos De siete niveles Por encima del suyo Y les está dando estopa O sea que Que sabe jugar O tiene O tiene nivelete Desde luego Oh Framisa No quiero que mueras Ya está A ver ahí Que se entretengan No se intentan limpiar Todo esto Esto es súper guardo Tío Este tipo de cosas Es súper guardo No soy muy amante De ello Pero bueno Me da igual O sea No tengo ganas De morir Vamos a cargar Este Es que Son bastante tochos Estamos pegando Este aquí Y ya veis Que está costando Limpiarlos Vale A este Ya lo estoy dando Lo que pasa Que este no tiene pinta De que se vaya a acercar Así que se la va a comer Toda vez aquí Y listo Y ya pasa Gracias De aquí con la bola No le hago nada Pero bueno Esto es súper falso Te debería resetear El enemigo Automáticamente Tío No Le he liado Muy para grande Vale Guardián Ahí atrás Guardián No Guardián 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 Ya está Ya está Ya está Ya está Me libro Me libro Me libro Señores Me libro Y aún así He hecho un misclick De puta madre Porque he tirado La singularidad Cuando lo que quería Era tirar lo otro Bueno Ya está Inventario hasta la boca Vamos a tirar cositas de estas Tengo algún objeto blanco Pero un casual No verdad Para coger los azules Básicamente Me dan un poco mate De tema Me da puta rabia Tirar objetos Pero bueno Quiero Quiero ver El máximo Me estoy pasando De hora Pero de calle ¿Sabes? Pero Quiero ver el máximo Máximo posible Vale Vamos a estar Y aquí arriba Parece que hay algo Esto me imagino Que será continuación Del mapa ¿No? ¿O no? Nope Aquí no hay nada Simplemente esto Bueno A lo mejor No hay que hacer nada más Simplemente Joder Me la tengo Pues esto Te metes aquí Una mañana Y te vas luego Después al día siguiente Y te tiras Todo el puto día Aquí metido ¿Sabes? O Brock El quejica Eso soy yo No me queréis Dejad en paz No quiero ser amigo vuestro Cogete vida Cogete vida Cogete vida Ya está Ya está Y se resetea Ay Es que mira ¿Ves? Se me pone detrás Y pega más que yo Y tiene más vida Tío O sea Es que me juego pelasa Que pega más que yo Y tiene más vida Seguro Ese es inmune Tío A eso No entiendo por qué Dios que Pega mucho Tío Tan Ah mi hijo Ah mi hijo Lanza como un rayete También Entre las múltiples cosas Que hace Aparte lanza un rayo Es que no lo veo bien Con la arena Como os he dicho antes Tengo que cambiar la ¿Really? Ay mi madre El bicho Ya está Ha sido súper absurdo Eso Que acaba de pasar Pero bueno No pasa nada Si es que hemos muerto Tío Había acabado ya la animación No lo entiendo Cuando pasan esas cosas No lo entiendo Ya había acabado la animación De lo del rayo Se había ido O sea No sé ¿Por qué de pronto Se queda como una carga Electroestática Ahí en el suelo? No sé Ay Bueno Cosas que pasan Supongo Póxima Vamos a tirar otro Ojetete de estos Y cogemos Uno de estos Venga Vamos a seguir limpiando Por aquí Voy pasadísimo De tiempo De vídeo ¿Vale? Pero Pero bueno Es un vídeo Sobre el evento Ya que no hemos tenido Oportunidad De ver nada Del evento Todavía Lo vamos a hacer Hoy un poquito más largo Y ya No hay problema Pues es asombroso Tío Un personaje Level 40 No sé O se sabe esconder Muy bien con el mago Que también puede ser ¿Vale? O sea Y yo Tengo Esa Esa especie De De locura interna Que me hace Lanzarme al combate O O bien Tío Tiene un equipo Del copone Voy desde atrás Tenga El mega equipo Y entonces Hacer los eventos Ahí de puta Madre Vale Esto no interesa nada Ya está Por aquí Uh Mira que pull Más majo Vamos a limpiar ahí Hombre Vamos a limpiar Todo esto Y A limpiar La única putada Es que Ahora mismo No está cogiendo Absolutamente Nada Pero es que Nada de nada Porque nos llevamos Siete niveles Tío 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 Siete niveles Vaya igual que yo O sea Es asombroso Tío Yo flipo ¿Cuántas horas No lo habrá echado Macho? O que Potra no habrá tenido Con los drops Que también puede ser Pero Pero vamos Es que Yo No sé reconocer Los sets Viendo Ah Es que lleva El set De bruja Algo No sé No sé Esperamos Desde luego Será Tiene que ser Set de evento Tío Maravilloso Voy a quitarle Este de aquí El set Más poderoso Tiene que ser El de gorga Sería lo más poderoso Bueno O que hubiera hecho Los level 40 No sé Llevar a la túnica A lo mejor De La túnica De Yalgrimur También podría ser No sé Pero se me hace Muy muy tocho Destructor Bueno Destructor sí Destructor sí Podría hacerlo Un level 40 También Que tuviera Aparte De ese Destructor Va con el libro Yo creo que lleva El libro del mecánico ¿No? El mismo libro Que llevo yo ¿O no? Ah Pero es que Ya simplemente Viendo el dragonaco Que tiene Te puedes hacer Un poco idea De que estamos Ante una persona Que ha jugado Bastante O ha invertido Mucho dinero Espero que Que haya invertido Tiempo Y no dinero No metáis dinero Los juegos No metáis dinero Venga vamos para allá Esto lo voy a subir Bueno Es el segundo vídeo Que hago así Es el segundo vídeo Que grabo en el día De hecho Y os lo digo ya Para que lo sepáis Que Bueno Con toda probabilidad A partir de ahora Los vídeos Los subiré Ni intro Ni auto ¿Vale? Eso es lo que os digo Ella se queda allí detrás Y yo soy gilipollas Y me espera Hasta que se me pongan Todos así Todos uno encima de otro Encima de mí ¿Sabes? O sea El mago Yo sé que no lo juego bien No lo juego como debería Y afortunadamente Bastante bien se me da En el sentido de que Bueno Consigo salir Muchas veces Desairoso Después de los pistos Que lío Tío Porque lío Algunas Que dices Madre mía O sea Es que eres tonto De los de De los de carnet Tío Pero Pero Es así ¿Qué le vamos a hacer? Me da por hacerlo así Aunque alguno se desespere Pero bueno A lo que iba Madre mía Que de objetitos Que buen rollo O sea Cuando estás en Pulse De estos así Trat 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 Y ahora Por aquí Me encanta Cuando salta El amarillito De los putitos Tío Quítate Que este Da estopa Claro que sí El trabajo Ignora todo Lo que le digas Todo Sistemáticamente Claro que sí Espera un segundo Que acabo esto Y Y activo la estupidez Que iba a comentar Me Me ha olvidado Fue la tontería Esta De ponerme Con el put Vale Y todo esto Pues Bien Que eso Que Empezaba Empezaba a grabar Los vídeos He hecho una prueba Con el OBS Esta mañana No tengo muchas esperanzas De que el vídeo Haya salido bien Pero he grabado Una parte de Minecraft Y casi 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 Seguro que lo voy a tener Que grabar de nuevo Pero bueno No pasa nada Lo explicaré todo de nuevo Y listo No pasa ni media Pero creo que el OBS Descoordina el audio A la hora de grabar Por el codex Que estoy utilizando O ya mal Pero había conseguido Que se grabara El codex Que estoy simplemente Por la resolución mía De No del monitor en sí Sino de resolución De pantalla O sea Como tal Así que Bueno Esto que voy a cortar Por aquí Me voy a ir a A entregar Simplemente Voy a entregar Esto es un castellano Pero me da igual Creo que era Vaya portare O algo así Pero bueno No Me da igual Se lo digo así Dios Vale Por aquí A ver Abbas Es Abbas de verdad Cuanto me alegro De que lo hayáis encontrado Habéis estado también Con los otros ciudadanos Que están muertos La pena por esta pérdida Abruma mi corazón Yes I do it Vale Pues lo voy a dejar por aquí Tenemos dos misioncitas Más Y casi seguro Que tendremos más Ah mira Y me han dado Otra Otra llave del oasis Me imagino que la llave del oasis Esa Habrá De alguna manera Que Que generarla O ganarla Casi seguro Eh Mira Aquí está Llave del oasis En pibiride 300 Llave del templo de la agonía 300 Llave de la cámara sellada 3500 andermantes What the fuck Que es esto Vale O sea que hay como Tres partes del evento Tranquilamente Todavía nos queda tiempo Bueno Estamos en 461 Y hay que farmear bastante Así que Lo voy a dejar por aquí De momento Eh Espero que Os haya gustado el vídeo Ya os digo Lo voy a hacer sin intro ni outro O sea que Prácticamente lo voy a subir Eh En un ratito Vale Esta misma mañana Yo creo que tendréis por ahí el vídeo Así que Lo dicho Nos vemos